¡Suscríbete! Lo primero que quiero deciros es pediros disculpas por la mala calidad de audio que tenía el vídeo de Summons anterior, ya os digo que de normal lo que haría en estos casos es mandar el vídeo a tomar por saco, pero es que eran tan buenas Summons que dije, bueno, yo creo que van a entender que hubo un problema de configuración, que le dio la gana y no me di ni cuenta hasta que lo empecé a editar el vídeo Y luego ya pues no tenía ningún tipo de arreglo, así que pues os pido disculpas, ya está solucionado el tema y no va a volver a pasar Antes de empezar también quiero deciros que me ha llegado una cajita nueva de cartas de Dragon Ball, que esto lo haré en un vídeo unboxing, que yo creo que esto va a ser el orden Bien, hoy vais a ver el showcase de Gohan, mañana vais a ver el showcase de Golden Freezer y el lunes vais a ver el, bueno si queréis evidentemente, el unboxing de estas cartitas que las tengo bastante ganas Pero bueno, vamos aquí a lo importante, a lo que habéis venido, vamos a hablar del personaje, a 7 estrellas con el Art Bus, al 70 tiene estas estadísticas, vale, para que lo sepáis Voy a explicar muy brevemente porque es que hace muchas cosas, vale, este personaje hace muchas cosas Pero para que vayáis con unas nociones de cómo jugarlo es La primera parte, Ultimate Gohan es muy defensivo y Bestia es, pues muy Bestia Válgame la redundancia Hay una serie de condiciones que deben cumplirse para aprovecharse al máximo este personaje A este personaje no debes transformarlo antes de que pasen los 40 counts, vale, podéis transformarlo cuando pasan 25 counts Pero si lo transformáis antes, pierde unos buffos hermosísimos que veis aquí de daño, hasta un 60% de daño infligido Porque cuando se transforma, esto no se pierde, esto suma, vale, entonces, bueno, eso y realmente más buffos Pero para que vayáis poco a poco Luego, Gohan tiene cover de Blast y Bestia tiene cover de Strike, de acuerdo, tened eso en cuenta Ambos tienen Blast Armor, muy bien Y ambos tienen Unic Gods, pero se llenan de manera distinta La Unic Gods de Ultimate Gohan se llena, vale, cuando los aliados, incluido él, reciben daño Un poco así como el Android 17 Cuando está lleno y lo transformamos, vale, y lo transformamos Lo que va a hacer es, consume todo el Goats, lo vuelve a llenar otra vez Le quitas la esquiva al enemigo Y encima se da también los buffos de vaciarlo Que entre otras cosas, se vuelve, pierde la desventaja de color Por lo tanto, a los azules te los meriendas tranquilamente Luego, las cartas verdes, vale, las cartas verdes te dan dos veces Esto cada uno Una carta azul, vale Entre otras cosas que se dan Y también, también este personaje se puede volver anti-cover ¿Vale? ¿Cómo se puede volver anti-cover? Pues hay varias maneras La primera es recibiendo daño, vale Después de que el daño del enemigo haya terminado Durante 10 counts te vuelves anti-cover Esto por ejemplo, tú tiras un Strike Que tiene Blast Armor Y el otro tira un Blast En cuanto termina el daño de Blast Automáticamente te vuelves anti-cover Para que veáis un poquito como funciona Y luego el Bestia, si mal no me equivoco Cuando haces la Main Ability También se vuelve anti-cover durante 10 counts ¿Vale? Eso para que sepáis Y hace realmente, con esto yo creo Que es lo más importante Ah, sí, bueno Y que las cartas azules son anti-zombie ¿De acuerdo? Son anti-zombie Te da bolas de dragón Si está llena ya la Unic Gods Hace más daño Bueno, una auténtica barbaridad Porque cuando hacemos la Unic Gods Se resetea O sea Ay, Dios mío Cuando hacemos la Special Move La Unic Gods se resetea Por favor Dislexia tope Bueno, eso es un poquito lo básico Que hace mil cosas más Pero yo creo que con esas nociones Ya vale Lo vamos a llevar En un equipo de Sagas from the Movies Aunque en un equipo de Sound Family Funcionaría perfectamente Y vamos a llevar también a Gotenks A Janemba Es que es Obligatorio Y al Piccolo Orange Que a pesar de lo que diga la gente A mí me gusta Lo vamos a poner con estas Bueno, estos tres platinos Que están muy bien Hay otros, ¿vale? Hay un Despertar Para películas Que da Creo que era Un 6% de Strike Attack puro Por cada película que lleves Yo no tengo de esos Pero, bueno Que esa es una buena opción también Le vamos a llevar Este de aquí ¿Vale? Que le va a dar Strike Attack Defensa y Special Move Damage Perfecto Este de aquí Que le va a dar vida a base Blast Attack Strike Attack Y también Blast Attack puro Y Strike Attack puro Porque va a cumplir Todas las condiciones Y por último El nuevo equipamiento Que es bastante bueno Que es para Sagas from the Movies Este es muy, muy bueno Y nada chicos Vamos a ir directamente Con el primer combate Yes Empezamos con Un Challenge De RPs Encima es un Godly 11 No va a ser nada Ah, ya me jodería Tener todo Godly Menos 2 Z plus Ala Jódete Eso Eso pasa por purista Vamos a empezar A ver Yanen va fijo Pero él va a empezar Con eso Vale Vamos a ir con este Vamos a ir con el Gohan Porque es el Souke suyo Y honestamente Vamos a ir con Gotenx Para joder un poco Sí señor Ahí va Hay la madre En el Cordero No Bueno Bueno Vamos a empezar así Cover de Blast Va a traer al 17 Era de esperar Bueno Con buen daño Ay, ay, ay Ya veis que Unigod se llena Cuando recibe daño Hola Eso ya es malo Sí Para fastidiarle un poco Joder con las verdes Esto va a ser una tortura Hostias Vale Ya se ha llenado Madre mía De momento Vamos Me está pegando Una paliza Del copón Ya llegará Mi momento Buenísima Bueno Realmente ya Podemos ir Podemos ir ya Porque ya se han Ya se han cumplido Todas las condiciones Ah Y no lo he dicho La Unigods Con este Se llena Como Eh Bueno Como Cell Como el Cell LF Antiguo Joder Joder Es que no No hay manera Buah 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 Chaval Es que no puedo Es que no No le pillo Nada Te lo juro Eh No le pillo Nada Dos Dos verdes Ostias Tío Es que predice Continuamente Todo lo que hago Ostias Bueno Al menos Este es zombie Ostia Eh El tío juega De puta madre No le pillo Ninguna Eh Osea El momento Estoy aguantando A ver si le pillo Bien en algún momento Pero Joder Macho Bueno Gotenks Es zombie Así que no pasa nada Bien Contra este pues Es lo que hay Oh Mira Ahí te he pillado Eh Mamón Ahí Te he pillado Que da gusto Bueno Mira Voy a tirar Rising Voy a tirar Rising Porque Porque Tiene dos zombies Vale Osea Si no lo gasto Vale Venga Yo se da cierto Le quitamos una vida A Jiren Espero Porque vamos Vaya tanque De los cojones Bueno Si Yo creo que si No Vale Venga Le quito la primera vida Y Gotenks Se va A la mierda Toma cabrón Venga Eh Hola Hostia puta Ahora tiro esto Ya Tenía dos Doble esquiva Es que es lo que hay Joder Me la está poniendo Difidilito Oma Janemba Vamos Janemba Dale caña No ha cambiado Ni una sola Osea No ha cambiado Con los blue boys Ni una sola vez Eh Vaya perro Vaya Nada Ya está Se la había olvidado Un tío de nada Un tío de nada Bueno a ver No lo va a matar Pero Un tío de nada Un tío de nada Un tío de nada Vale, vale, mira El mismo equipo que yo, realmente Eh... De acuerdo, pues vamos a empezar Con Janin Vita Vamos a ir con estos Bien Vale, pues un... ¿Hola? Ah, vale, pues nada, pues Bien, bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate, espérate ¡Hostias! ¡Y dropea, tú! Vale, vale ¡Hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Tío! Vale Y mi verde Tres Dos Uno Ya he cumplido los 40 accounts ¡Joder! ¡Qué puto pesado! Vale, vas a traer siempre a Janin Vita Todo el rato ¡Qué maldito pesado, tío! Odio a la gente que solo juega así Como que el resto es Pues eso Una rotación Traen a Janin Vita Y se acabó Vaya manera más rancia de jugar ala Venga, toma Toma esa Esa te la... Joder, polo Déjame hacer la verde ¡Ay, gracias! Todavía Todavía no, ¿eh? Tenía que haber dejado que me diesen Buenísimo Ahora sí que sí ¡Oh, la mierda! Toma Venga Uno Fuera Tiene muchísimo daño, ¿eh? El Gohan Bestia Yo ahora hago Venga Tráeme a Janin, va ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Oh, la mierda! ¿Cómo le mate a este? ¿Cómo le mate a este? A este me voy a partir A tomar por culo el Gohan Bestia Venga Uno a menos Buenísima, joder Buenísima Madre mía Y él ha malgastado el Rising Ahí está Te la llevas No lo va a matar Bueno, a poco Lleno el Gauch Lleno el Gauch Recordad que se llena el Gauch Cargando aquí Disguido que te llevas un LF Uy, uy ¿Así? Esquivo Esquivo Había dicho que esquivo Quería hacer el LF El LF Cabo en todo Vale Toma, cabrón Y te llevas el LF Y te llevas el LF Y te llevas el LF Ok, vale Equipo de Universe Survival Saga Aquí tengo Janemba Con este fijo Y vamos a escoger A Gotenx Para joder Bueno, bueno, bueno Muy bien Ah, me he quedado corto Me he quedado corto Vale Sabía que iba a hacer un Blast ¡Olé! Buena Me cago en todo He dropeado de más Vale Te quito una bola de dragón Y voy a como rueda Con una peluquita ¡Toma! Ahora mejor ¡Me cago en eso! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yos, qué daño! ¡Qué pupa me ha hecho! ¡Ay! ¡Buena! Así Genial Vaya daño Ahora voy a tirar Un poquito para atrás Vaya No No ha funcionado Sabía que iba a hacer eso ¡Upa! Muy bien Vamos a volver a este pavo De aquí Muy bien Y lo No, no lo mato, eh No lo mato Pensaba que lo mataba André, andré, andré ¡Epa! Me parto ¡Ay, ay, 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 ay ¡Uepa! Sí señor Este es un equipazo ¿Eh? Vaya Vaya Último combate Ahí está Te pillé ¡Hostia! ¡Ah! Ahí le podía haber hecho Un strike, pero quería cargarlo ya Es anti-cover Me lo gasta No pasa nada Me he quitado una bola de dragón Me he quitado otra bola de dragón Joder, tío Wow Vamos encima de tiempo Ostias Boom Ostias Es un personajazo Bueno chicos, pues a ver Ya puedo dar una conclusión El personaje es una barbaridad Aunque yo, personalmente No sé por qué me siento yo más cómodo Jugando con los Blue Boys Hay gente que ya está diciendo Que este es el mejor personaje del juego El mejor LF Pero a lo personal O sea, me gusta Está guapísimo Lo voy a jugar mucho Pero me siento más cómodo jugando Con los Blue Boys A lo mejor por el tema de los combos Y esas cosas A mí, personalmente Tiene un daño bestial Así de estreñas La verdad es que Tiene buena defensa ¿Vale? No es de papel No siento que sea de papel Pero voy a decir algo polémico Pienso Que cuando salió El Gohan bestia anterior Estaba más roto Y me voy a explicar Realmente Tiene un kit de habilidades Más bestia Voy a dejar de decir bestia ¿Vale? Lo sé Ya lo sé Voy a dejar de decir bestia Creo que era un kit De habilidades Más Brutal Porque Vosotros pensad Que tiene una Unic Gods Que se llena Con 5 cartas Cuando se rellena O sea Cuando se rellena Está al tope Con una verde La reseteas Cuando le das la verde Tiene robo de cartas 2 Y empiezas a hacer combos Infinitos Infinitos Y Es Horrible Era horrible Yo pienso Que Lo pasaba peor Con el Gohan bestia Azul En su momento Que con este Gohan bestia Que por ello No quiere decir Que sea malo Solo creo Que en su prime Que con el Tierbus Y todo eso Creo que era Mejor ¿Vale? Veremos este Como envejece Y todo Pero A día de hoy El El antiguo Lo Lo podéis usar Perfectamente Y funciona de locos Y nada Pues Me encanta el personaje La verdad Mañana tendréis El show Que es de Golden Freezer Y el lunes Como ya he dicho Unboxing De cartitas Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribiros Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós